Vocal Chops, esos cortes vocales rápidos que necesitamos a veces nuestras mezclas pero se nos resulta un poco complicado. Ahora te voy a enseñar algo que si usas Cubase tienes que hacer probablemente la forma más rápida de hacer Vocal Chops dentro de Cubase. Tírame like. Recuerda, si eres nuevo por este canal, considera suscribirte, darle like, suscribirte, dale a la campanita para que no te pierdas más ningún otro vídeo de nosotros. Y chicos, hacer Vocal Chops dentro de Cubase es súper, súper, súper fácil y lo único que necesitan es un Stock Plugin dentro de Cubase que se llama Groove Agent SE5. Este plugin es súper, súper poderoso y es uno de esos Stock Plugins que son absolutamente geniales y necesarios. Acá como pueden ver ya hay una voz cargada, es de Slay Digital del Sample Pack Empress y lo que vamos a hacer es darle doble clic acá. Voy a abrir el editor de audio como pueden ver acá. Voy a ir a esta pequeña flecha que tiene aquí para que puedan trabajar más a gusto también. Luego lo que van a hacer es irse a Hit Points, es este parámetro de acá de la izquierda. Cuando le den clic, él automáticamente va a generar Hit Points. Y si mueven el Threshold, van a ver que van a ver más cortes o menos cortes en dependencia de, por ejemplo, este audio de aquí al frente que tiene menos volumen. A menos que el Threshold esté pasando por él, él no va a poner este corte que está acá. Así que van a trabajar con el Threshold para saber qué cantidad de cortes quieren. Lo otro que tienen que hacer es crear los Slices. Slices son esos cortes. Una vez que estén hechos, abrir Groove Agent, agarrar este audio una vez que esté seleccionado y arrastrarlo directamente al primer pad acá del Groove Agent S5. Vamos a intentar lo mismo pero con otra voz ahora. Solamente voy a seleccionar la voz, le voy a dar doble clic, voy a irme a esta flecha que tiene acá, vamos a irnos acá a Hit Points y lo que le vamos a hacer es dar clic y él automáticamente va a crear Hit Points. Y una vez que esté eso seleccionado, solamente tienen que irse acá a Crear Slices y eso les va a crear todos los cortes. Solamente tienen que abrir Groove Agent S5, seleccionar el audio de nuevo y soltarlo allí en el primer pad. Y si se les acaban los pads, por ejemplo, en su controlador MIDI, pueden utilizar su teclado. Y una vez que tengan seleccionado, por supuesto, ya sus vocal chops ya estén creados, pueden modificarlo incluso aún más dentro de Groove Agent S5. Por ejemplo, si solamente quiero esta sección pequeñita para crear quizás un instrumento de percusión con ese sample, solamente lo tengo que seleccionar aquí. Puedo hacerle los fades que yo quiera y eso puede ser un instrumento de percusión también. Por ejemplo, voy a seleccionar solamente esta parte y eso puede ser un high. Si quiero que sea más agudo, puedo cambiarle incluso la afinación acá. Si quieren llevarlo un paso más allá, por supuesto, pueden añadirle a esa misma pista de Groove Agent algo como Little Ultra Boy. Y eso puede cambiarles también la formante acá. Y puede incluso añadirle una reverb. Si quieren adentrarse un poco más en cuanto a los vocal chops, hay un video que hice ya hace algún tiempo, pero que va mucho más profundo a crear vocal chops de maneras increíbles y usando también otros plugins, no solamente Groove Agent S5. Y nos vemos en la próxima, chicos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.